No vengo a mentirles, lo que podamos vamos a ayudar y si hubo otra vez una petición de los gobernadores que le estamos haciendo, hacemos nuestro trabajo, pero si necesitamos bastante apoyo, que nos apoye con algunas obras aquí en nuestro municipio y estamos trabajando a la mano y soy su amigo. Mira ya tenemos una fecha, parece el 28 de este, yo creo que nos van a hacer entrega, van a ir los elementos, ellos van a encargarse de darles los chalecos, les tocan dos uniformes, les tocan dos pares de botas, les va a estar dando continuamente su capacitación a los muchachos. Por eso hacemos estos recorridos, porque digo, hoy que somos autoridades podemos darle soluciones a la gente, no podemos darle todo lo que la gente necesita, sabemos que estamos muy recortados del presupuesto, pero si podemos darle algo que siempre esperaban, como las luminarias que le dan seguridad a las familias. Hay bastantes obras aquí que impactarían a nuestro municipio, que lo levantarían, una de ellas es los cuatro, que nos haga ya cuatro carriles, o seis carriles, porque ya aquí rumbo a Ycapizcla, ustedes saben cómo se pone, entonces si nos hace falta obra en nuestro municipio, estamos tocando puertas con él, primeramente yo creo que vamos a llegar a buenos acuerdos con él, no queremos el dinero, queremos obra, queremos que nos ayuden con obra, porque ustedes saben cómo está el municipio de Cuauhtémoc, lo que tenemos que hacer es regresar, es regresar con la población, para que vean que cuentan con el gobierno municipal y de verdad, hay bastantes obras.